Hay dos arrepentidos más, uno que Municoy, la esposa de Todisco, que son estos dos martilleros marplatenses que armaron las empresas. Muy relacionados con Muñoz. Muy relacionados con Muñoz, amplió su declaración de indagatoria ante el fiscal Estorren, le dio nuevos datos. Y hay otro arrepentido, que todavía no podemos decir el nombre, que aportó todavía mucha más información, así que esta causa va a seguir dando a que hablar. Esta semana, como bien decía Diego, el juez tiene que definir no solamente el llamado de indagatoria de más empresarios, los que Claren nombró en su ampliación, sino que tiene que ir, Cristina va a tener que ir a responder por cuatro nuevos hechos que se le descubrieron de toda esta catarata de información que se está acumulando a la causa de los cuadernos. Ya que no puede dar el nombre, da la procedencia, por lo menos, esto pertenece a la política, a los Kirchner, o pertenece a los empresarios. Vos vas a trazar la cuenta enseguida. Es un empresario, hijo de un empresario muy famoso en el ambiente sindical. Yo creo que faltan, y estoy convencido de que mintieron, porque por los montos que ellos dicen no movían un remis en aquel gobierno. Lo real es que ellos saben que mintieron. Claramente lo que buscaron es ver más o menos cuánto podían justificar de acuerdo a sus declaraciones de ganancias de esos años. Entonces dijeron, bueno, esto es dinero mío, no es de la empresa, y yo puse esto. Porque claro, también el monto es lo más difícil de cuantificar, porque quién lo contó, quién lo recibió, además. Entonces es mucho más difícil. De todos modos, si mintieron... Claro, tienen un agravante. Un agravante. Dejan de ser arrepentidos. Claro, o sea, esa ley de arrepentidos que les da ciertos beneficios cuando aportan datos, no solamente que se los quita, sino que les agrava la situación en caso de haber mentido. Que hay muchos empresarios que ya han confesado sus delitos y que no quieren saber nada de que esto sea eterno. A diferencia de los políticos cuyas principales defensas en general van por el lado de que no llegue nunca el juicio oral, los empresarios dicen, bueno, ya está, ya confesé, decime cuánto es, lo paso a costo y veo cómo sigo, ¿no? Porque los... Volviendo, repitiendo la palabra, pero los costos financieros de semejante juicio sobre una empresa que necesita todo el tiempo financiarse para seguir construyendo y demás, son enormes, ¿no? Entonces esos perjuicios para las empresas hacen que los empresarios estén muy ansiosos de que el juicio oral llegue, por lo menos muchos, ¿no? No digo que todos. Fuentes de juzgado Bonadio dicen que en mayo va a mandar el primer tramo, obra pública, es decir, los 53 que ya están procesados y confirmados por la Cámara Federal ya pueden empezar el proceso para... ¿Y por qué hace esto Bonadio, Joaquín? Porque él se dio cuenta con la tragedia de once que las causas que duran cinco, seis años en la instrucción y demás, después es un problema para el mismo juez instructor. Fíjate que la tragedia del once fue un año y pico, ya mandó el primer tramo con Ricardo Jaime, los siliglianos y todo lo demás, después se incorporó a De Vido en la segunda etapa, así que en mayo él quiere mandar, esa es su intención, este primer tramo de obra pública y después en la medida, si se confirman procesamientos por peaje, procesamientos por subsidio al transporte público y demás, lo seguirá enviando a distintos tramos, ¿no?